Ahora sí es momento de bailar y mover la cinturita a ritmo de Corazón Serrano Y seguimos ahora en el escenario Las chicas de Corazón Serrano junto a Orquesta Papilón A seguir disfrutando de la buena música, díselo maestro, cumbia Corazón Serrano ¡Feliz aniversario! ¡Fiesta caribeña! Papilón, papilón, la del rico vacilón Sigo cruzando ríos, andando a selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escribo tu nombre en la arena blanca, profundo azul Cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, una tarde suba, un alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo dentro, hasta la raíz Y por más que crezca, vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas Oh 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 Segundo de incertidumbre Cada momento de no saber Son la clave exacta de este tejido Tanto cargando bajo la piel Así te protejo Aquí sigues dentro Te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un caujo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo dentro Hasta la raíz Y por más que crezca Vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Y encuentre un caujo lleno de caña No habrá manera Mi rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Oh 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 Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna Que tú te vayas Y las chicas de Corazón Serrano Mi amor Ya esto va Para ti, mi amor Bueno, como tú quieras, tú manda chiquita De corazón a corazón Te canta como Papilo, papilo Dame rico vacilo Corazón Serrano Báinalo Y queremos que sonriase tu casita chiquita Con la mano para arriba Eso Con la mano para arriba Te pusiste a mi corazón ¿Por qué lo hiciste? Ay, cómo duele Vete, cómo lo querás Me maldigo, mala mujer ¿Por qué te fuiste? Y si yo te amaba Tonta mujer Corazocito Corazocito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por ese ingrato Corazocito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrato Por esa ingrata Que no vale nada Ay, Dios mío ¿Cómo fui a enamorarte de ella? Si no me amaba Si nunca me quiso ¿Ya para qué? Si solo jugaste con mi corazón Corazocito, mi amor Chiquita ¿Qué te parece? Si tú me botas en su casita Ahora con nosotros Quiero que nos acompañe, ¿ok? Alegría, alegría en tu casita Las manos arriba Eso Y la palma que suele Eso Mueve, chiquita Eso Si, mi amor Solo Mis rosas de mi corazón ¿Por qué lo hiciste, mi amor? Ay, cómo duele Verte con otro Sí Pero maldito, maldito amor ¿Por qué te fuiste? Si yo te amaba Con todo el alma Corazocito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrata Corazocito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por ese ingrata Que no vale nada Corazocito Olvídate de ella Dejala de amar Dejala de quererme amor Ahí Ahí Quiero que nos acompañen en su casita Un poquito más, ¿ok? Ok, vamos a cantar desde el corazón ¿Cómo dice, mi amor? Corazocito ¿Por qué nos pagan tan mal? Ya no llores tanto Ya no llores tanto Ya no sufras mucho Por esa ingrata Que no vale nada Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no ¿Qué es lo? Ah, tu corazón ¿Cómo dice? Papiloque, papiloque Dame rico vacilo ¿Cómo, cómo? Juzga para bailar Juzga para gozar Sígueme el rumbo al sabor En el escenario De ver acaciones Suena, maestro Seguimos bailando Seguimos gozando Disfrutando Ósalo Tomalo Ay, ay, ay Y vamos desde la casita a tomar esas cervecitas Feliz aniversario, fiesta caribeña Feliz aniversario, te a brindar, a brindar Salud, salud Esa es un buen chelucía Sácalo, sácalo Por un lado, más Tomando cerveza yo me emborraché Y la chumadita le entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y la chumadita le entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Salud, salud, salud Salud, salud, caribeña Fiesta caribeña Fueron las dulce Si suena Fueron las dulce Salud, 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 Lucía Salud, salud Calor Tengo sed, tengo sed Esa canción me da muchísima sed Y vamos a compartir esta transmisión en vivo Todo desde su casita Con las mañitas arriba A tu mamacita le voy a rogar Que me des hijito para mí nomás A tu mamacita le voy a rogar Que me des hijito para mí nomás Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Mañana pasado yo me voy de aquí Pero encargadito yo lo dejaré Tomando cerveza yo me emborraché Y a Chumadita le entregué mi amor Tomando cerveza yo me emborraché Y a Chumadita le entregué mi amor Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Esas cervecitas que me las tomé Fueron las culpables de nuestro querer Salón Esas cervecitas Salud, salud Feliz aniversario Fiesta caribeña Se suena Ahí Bueno seguimos Y ahora nos vamos con esta cancioncita Que la voy a cantar Con mi queridísima y hermosísima Nicolcita Cinchi Tú, tú, tú me haces más fuerte Tú, tú me haces más fuerte Que limpiaste mis heridas Que un abrazo me das pita Fuerte, tú me haces más fuerte Fuerte, tú me haces más fuerte Y ahora nos vamos con esta cancioncita Para siempre, jugando en silencio Mi alma se quebró Sé que estoy pagando por el daño que me han hecho Si no fuera por tu amor, curaría este dolor Fuerte, tú me haces más fuerte Que limpiaste mis heridas Con un abrazo me das vida Fuerte, tú me haces más fuerte Te llevaste mis tristezas en tu piel Ahora sé que yo por ti volví a nacer Fuerte, tú me haces más fuerte Que limpiaste mis heridas Con un abrazo me das vida Fuerte, tú me haces más fuerte Fuerte, tú me haces más fuerte Te llevaste mis tristezas en tu piel Ahora sé que yo por ti volví a nacer No, 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 no Ahora sé que yo por ti volví a nacer Ahora sé que yo por ti Volve a nacer En ese